hola hola amigos esta vez vamos a realizar algo bien facilito y rápido y también pequeñito pero esto va a depender del material con el que lo hagamos yo lo voy a trabajar con la hilaza sinfonía que ven que es bien delgadita entonces por eso me va a quedar pequeño pero si trabajamos con un material más grueso como el estambrón entonces nos va a quedar más grande vamos a ocupar los dos colores blanco y rojo yo voy a por una pequeña perlita pero si desean pueden hacer el pompón este tejido o así con cachitos de estambre nuestras tijeras nuestra aguja y pues yo como es hilaza pues voy a ocupar mi gancho de 2.5 entonces vamos a iniciar y bueno vamos a ver qué fácil y rápido se hace este proceso entonces vamos a iniciar con el rojo vamos a hacer el anillo mágico y lo vamos a fijar ahí está y vamos a hacer cinco puntos dentro del anillo mágico listo ya tengo mis cinco puntos bajos voy a jalar para que se cierre el anillo y voy a hacer la siguiente vuelta me voy a meter en donde está el primer punto aquí y hoy eso decía que no se quería meter ahí está y voy a hacer la vuelta de un punto en cada punto o sea me van a volver a quedar esos mismos cinco puntos hacemos la vuelta de un espacio un punto en cada espacio perdón y nos quedan los mismos cinco puntos listo vamos a nuestra tercera vuelta y vamos igual al primer punto y esta tercera vuelta la vamos a hacer de un punto y un aumento y nos van a quedar siete puntos bajos entonces trabajamos un punto y un aumento para que nos queden siete aquí ya tenemos los siete puntos bajos ahora vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto esta sería nuestra cuarta vuelta nos van a quedar de nuevo los siete puntos bajos siguiente vuelta vamos a trabajar un punto bajo y un aumento esta sería nuestra vuelta número 5 trabajamos un punto y un aumento y en esta vuelta me quedarían 10 puntos bajos ahora vamos a nuestra vuelta número 6 y y vamos a hacer de nuevo un punto bajo y un aumento por toda la vuelta y nos quedan 15 puntos bajos ahora nuestra vuelta número 7 vamos a hacer un punto en cada punto nos van a volver a quedar los mismos 15 puntos bajos ya que terminemos de la vuelta de un punto en cada punto vamos a cortar dejando un pedacito solamente para cerrar nuestra vuelta y aquí ya saqué la hebra y nos vamos a saltar 1 y 2 en el segundo nos vamos a meter y por ahí vamos a pasar la hebra y así y de donde salía la hebra nos vamos a meter por el otro lado agarrando la hebra de la orilla sólo una que quiere agarrar las dos ahí está y por ahí lo vamos a pasar y así quedaría cerrada nuestra vuelta ahora vamos con el color blanco ahora vamos con el color blanco aquí fue donde terminamos pues ahí mismo nos vamos a meter pero solamente tomando la hebra de la orilla la que tenemos hacia nosotros y vamos a incorporarnos con color blanco vamos a levantar una cadenita y vamos a trabajar medios puntos altos entonces aquí enlazó mi gancho y ahí mismo voy a hacer un medio punto alto y vamos a hacer un medio punto alto en cada espacio pero sólo tomando la hebra de la orilla esta es la que tenemos hacia nosotros así vamos a hacer uno en cada punto ya que terminamos la vuelta nos vamos a unir con un punto deslizado aquí en el primer espacio así miren y vamos a hacer un punto deslizado pasándonos por aquí levantamos una cadena y ya podemos cortar la hebra sólo dejan un poquito para esconderla con ayuda de la aguja ahora lo que queda se me pasó a dejar más largo el cachito de inicio pero sí si no pues lo voy a empatar con otro pedacito para poderle amarrar la perlita y dejar el colgante ahora sí ya por último nos ponemos con la aguja y le ponemos la perlita y así miren vamos a regresar por ahí también por dentro de la perlita para dejarle el colgante y lo vamos a amarrar y acá arriba también le vamos a hacer un amarre para que ya no se le salga la bolita y ya que hicimos los nuditos pues ya si no se estaría quedando miren así queda de pequeñito hecho con hilaza pero se lo hace con otro material como les decía les va a quedar más grandecito se lo podemos poner un muñequito pequeñito o hacerlo más grande hacerle más aumentos para que nos quede más grandecito pero si no lo hacemos con un material más grueso para que nos quede más grande espero que les guste esta idea es muy fácil a todas se nos puede haber ocurrido verdad pero aquí estoy para compartir con ustedes estas bonitas ideas espero que les guste y nos vemos en el próximo vídeo